Música Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos Señor Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor En esta noche la estampa viviente de la Catedral de Arecibo les invita a vivir y a meditar en el Viacrucis del Señor Yo soy el camino, la verdad y la vida El Viacrucis o Camino de la Cruz es una oración que tiene como objetivo hacernos conocer y meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su camino al Calvario Debe hacernos reflexionar respecto de cuánto sufrió nuestro Señor por nuestros pecados Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó venciendo al pecado y a la muerte Esto demuestra el amor infinito que Él nos tiene De manera que aprendamos a amarlo más y a tratar de llevar nuestra cruz en nuestra vida sin estar permanentemente quejándonos, sino aceptándola como Él nos enseñó Señor, ayúdanos a permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y efectivos en la caridad Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón haber ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente nunca más pecar Y confío en tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Reconocemos nuestro pecado Que tantas veces has perdonado Perdónanos Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdóname Señor Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos o que esto y te bendecimos Y por tu Santa Cruz redimiste al mundo Reo es de muerte Dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín Y como no podían ejecutar a nadie Lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús E incluso trató de liberarlo Pero ante la presión amenazante del pueblo Instigado por sus jefes Crucifícalo Crucifícalo Si sueltas a ese no eres amigo del César Pronunció la sentencia que le reclamaban Y les entregó a Jesús Después de azotarlo Para que fuera crucificado San Juan El evangelista nos dice que Pocas horas después Junto a la cruz de Jesús Estaba María su madre Y hemos de suponer que también estuvo muy cerca de su hijo A lo largo de todo el Vía Cruce ¿Cuántos temas para reflexionar Nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús Desde el huerto de los olivos Hasta su condena a muerte? Abandono de lo suyo Negación de Pedro Flagelación Corona de espina Vejaciones Y desprecios sin medida Y todo por amor a nosotros Por nuestra conversión Y salvación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendice el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad Y misericordia De mí Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Jesús Por tu poder y amor Inefable Por tu misericordia Entrañable Perdónanos Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdóname Señor Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Venidiste al mundo Condenado a muerte Jesús quedó en mano De los soldados Del procurador Que lo llevaron Consigo al pretorio Y reunida la tropa Hicieron mofa de él Llegada la hora Le quitaron el manto De púrpura Con lo que la habían Vestido para la burla Le pusieron de nuevo Sus ropas Le cargaron la cruz En la que habría de morir Y salieron camino Del calvario Para allí Crucificarlo El peso de la cruz Es excesivo Para las normadas Fuerzas de Jesús Convertido en el espectáculo De la chusma Y de sus enemigos No obstante Se abraza Sobre el patípulo Deseado de cumplir Hasta el final De la voluntad Del Padre Que cargando Sobre sí El pecado Las debilidades Y flaquezas De todos Los redima Nosotros a la vez Contemplamos a Cristo Cargando con la cruz Oigamos su voz Que nos dice Si alguno Quiere venir En pos de mí Niegues a sí mismo Tobre su cruz Cada día Y sígame Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo No nos dé Nuestro pan de cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y danos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Peque Ten piedad Y misericordia de mí Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Jesús Somos el pueblo Que has elegido Y con tu sangre Lo has redimido Perdónanos Señor Perdona tu pueblo Perdona tu pueblo Perdónale Señor Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Por tu Santa Cruz Redimistes al mundo Nuestro Salvador Agotadas las fuerzas Por la sangre Perdida en la flagelación Debilitado por la servidad De los sufrimientos Físicos Y morales Que le infligieron Aquella noche En ayunas Y sin haber dormido Apenas pudo dar Algunos pasos Y pronto cayó Bajo el peso De la cruz Se sucedieron Los golpes E imprecaciones De los soldados Las risas Y expectación Del público Jesús Con toda la fuerza De su voluntad Y a empellones Logró levantarse Para seguir su camino Isaías había Profetizado De Jesús Eran nuestras dolencias Las que él llevaba Y nuestros dolores Los que soportaba Yahvé descargó Sobre él La culpa De todos nosotros El peso De la cruz Nos hace Tomar conciencia Del peso De nuestros pecados Infidelidades Ingratitudes De cuánto Está figurado En ese madero Por otra parte Jesús Que nos invita A cargar Con nuestra cruz Y seguirle Nos enseña Aquí que también Nosotros podemos Caer Y que hemos De comprender A los que caen Ninguno Debe quedar Postrado Y todos Hemos de levantarnos Con humildad Y confianza Buscando Su ayuda Y perdón Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad Y misericordia De mí Bendita Y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la cruz Amén Jesús Es el pueblo Que has elegido Y con tu sangre Lo has redimido Perdónanos Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdóname Señor Cuarta estación Jesús Jesús se encuentra Con su madre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo En su camino Hacia el Calvario Jesús Va envuelto Por una multitud De soldados Jefes judíos Pueblo Gente De buenos sentimientos También se encuentra Allí María Que no aparta La vista De su hijo Quien a su vez La ha entrevisto En la muchedumbre Pero llega un momento En que sus miradas Se encuentran La de la madre Que ve al hijo Destrozado La de Jesús Que ve a María Triste Y afligida Y en cada uno De ellos El dolor Se hace mayor Al contemplar El dolor Del otro A la vez Que ambos Se sienten Consolados Y confortados Por el amor Y la compasión Que se transmiten Nos es fácil Adivinar Lo que padecerían Jesús Y María Pensando En lo que Toda buena madre Y todo buen hijo Sufrirían En semejantes Circunstancias Esta Sin duda Es una de las escenas Más patéticas Del diacruces Porque aquí se añade Al cúmulo de motivos De dolor Ya presentes La aflicción De los afectos Compartidos De una madre Y un hijo María Acompaña A Jesús En su sacrificio Y va asumiendo Su misión De corredentora Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Darnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Pequeo Ten piedad Y misericordia De mí Bendita Y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie de la cruz Amén Jesús Por tu poder y amor Inefable Por tu misericordia Entrañable Perdónanos Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdóname Señor Quinta Estación Jesús es ayudado Por el cine Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimistes al mundo Jesús Salió del pretorio Llevando a cuestas Su cruz Camino Del Calvario Pero su primera caída Puso de manifiesto El agotamiento Del reo Temeroso Los soldados De que la víctima Sucumbiese Antes de la hora Pensaron En buscarle Un sustituto Entonces El centurión Obrigó a un tal Simón de Sirene Que venía del campo Y pasaba Por allí A que tomara La cruz Sobre sus hombros Y la llevara Detrás de Jesús Tal vez Simón tomó la cruz De mala gana Y a la fuerza Pero luego movido Por el ejemplo De Cristo Y tocado Por la gracia La abrazó Con resignación Y amor Y fue para Él y sus hijos El origen De su conversión El silinero El silinero Ha venido A ser Como la imagen Viviente De los discípulos De Jesús Que toman su cruz Y le siguen Además Es el ejemplo De Simón Nos invita A llevar Los unos Las cargas De los otros Como enseña San Pablo En los que más Sufren Hemos de ver A Cristo Cargando Con la cruz Que requiere Nuestra ayuda Amorosa Y desinteresada Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como nosotros También perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Mas líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena es De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Entre todas Las mujeres Y bendito Sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad Y misericordia De mí Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Jesús Somos el pueblo Que has elegido Y con tu sangre Lo has redimido Perdónanos Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Sexta estación La Verónica limpia El rostro de Jesús Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimistes al mundo Dice el profeta Isaías No tenía apariencia Ni presencia Lo vimos Y no tenía aspecto Que pudiésemos estimar Despreciable Y deshecho de hombres Varón de dolores Y sabedor de dolencias Como uno Ante quien Se oculta El rostro Despreciable Y no lo tuvimos En cuenta Es la descripción Profética De la figura De Jesús Camino del Calvario Con el rostro Desfigurado Por el sufrimiento La sangre Los salivazos El polvo El sudor Entonces Una mujer Del pueblo Verónica De nombre Se abrió paso Entre la muchedumbre Llevando el lienzo Con el que limpió Piadosamente El rostro De Jesús El Señor Como respuesta De gratitud Le dejó grabada En él Su santa faz Una letrilla Tradicional De esta Sexta estación Nos dice Imita la compasión De Verónica Y su manto Si de Cristo El rostro Santo Quieres En tu corazón Nosotros Podemos repetir Hoy El gesto De la Verónica En el rostro De Cristo Que se nos Hace presente En tantos Hermanos Nuestros Que comparten Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad Y misericordia De mí Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie De la cruz Amén Jesús Reconocemos Nuestro Pecado Que Tantas Veces Has Perdonado Perdónanos Señor Perdona Tu pueblo Señor Perdona Tu pueblo Perdóname Señor Séptima Estación Jesús Cae por segunda Vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Feliz Te amulo Jesús Jesús había tomado De nuevo La cruz Y con ella Cuestas Llegó a la cima De la empinada calle Que daba A una de las puertas De la ciudad Allí Extenuado Sin fuerzas Cayó por segunda Cayó por segunda vez Bajo el peso De la cruz Faltaba poco Para llegar al sitio En que tenía que ser Crucificado Y Jesús Empeñado En llevar a cabo Hasta la meta A los planes De Dios Aún logró Aún logró Reunir fuerzas Levantarse Y proseguir Su camino Nada tiene de extraño Que Jesús Cayera Si se tiene en cuenta Cómo había sido castigado Desde la noche anterior Y cómo se encontraba En aquel momento Pero Al mismo tiempo Este paso Nos muestra Lo frágil Que es la condición Humana Aún cuando Aliente El mejor espíritu Y que no han De desmoralizarnos Las flaquezas Ni las caídas Cuando seguimos A Cristo Cargados Con nuestra cruz Jesús Por los suelos Una vez más No se siente derrotado Ni abandona Su cometido Para Él No es tan grave El caer Como el no levantarnos Y pensemos Cuántas son las personas Que se sienten Derrotadas Y sin ánimos Para reemprender El seguimiento De Cristo Y que la ayuda De una mano amiga Podría sacarlas De su postración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad de mí Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie de la cruz Amén Jesús A ti Levanto Mis ojos A ti Que habitas En el cielo A ti Levanto Mis ojos Porque Espero Tu misericordia Como están Los ojos De los esclavos Fijos En las manos De sus señores Así están Nuestros ojos En el Señor Esperando Su misericordia Octava estación Jesús consuela A las mujeres De Jerusalén Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste el mundo Dice el evangelista San Lucas Que a Jesús Camino del Calvario Lo seguía una gran multitud Del pueblo Y unas mujeres Se dolían Y se lamentaban Por él Jesús Volviéndose a ellas Les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad más bien Por vosotras Y por vuestros hijos Añadiéndoles En figuras Que si la ira De Dios Se enseñaba Como veían Con el justo Ya podían pensar Cómo lo haría Con los culpables Mientras muchos Espectadores Se divierten Y lanzan insultos Contra Jesús No faltan Algunas mujeres Que desafiando Las leyes Que lo prohibían Tienen el valor De llorar Y lamentar La suerte Del divino condenado Jesús sin duda Agradeció A los buenos sentimientos De aquellas mujeres Y movido Del amor A las mismas Quiso orientar La nobleza De sus corazones Hacia los más necesarios Y urgente La conversión suya Y la de sus hijos Jesús nos enseña A establecer La escala De los valores divinos En nuestra vida Y nos da una lección Sobre el santo temor De Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Otros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Peque Tempidad Y misericordia De mí Bendita Y alabada Y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Jesús A ti A ti levanto mis ojos A ti que habitas En el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero Porque espero Tu misericordia Como están los ojos De la esclava Fijos en las manos De su señora Así están nuestros ojos En el Señor Esperando su misericordia Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos a Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Le dimiste al mundo Y a mí que soy pecador Una vez llegado al Calvario En la cercanía inmediata Del punto en que iba a ser crucificado Jesús cayó por tercera vez Exhausto y sin arrestos Ya para levantarse Las condiciones en que venía Y la continua subida Lo habían dejado sin aliento Había mantenido su decisión De secundar Los planes de Dios A los que servían Los planes de los hombres Y así Había alcanzado Aunque con un total agotamiento Los pies del altar En que había de ser inmolado Jesús agota Sus facultades físicas Y psíquicas En el cumplimiento De la voluntad del Padre Hasta llegar a la meta Y desplomarse Nos enseña Que hemos de seguirle Con la cruz a cuestas Por más caídas Que se produzcan Y hasta entregarnos En las manos del Padre Vacíos de nosotros mismos Y dispuestos a beber El cáliz Que también nosotros Hemos de beber Por otra parte La escena nos invita A recapacitar Sobre el peso Y la gravedad De los pecados Que hundieron a Cristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad Y misericordia De mí Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Trista y afligida Al pie de la cruz Amén Jesús A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia Misericordia Señor Misericordia Que estamos saciados de burlas Misericordia Señor Misericordia Que estamos saciados de desprecios Décima estación Jesús Es despojado De sus vestiguras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste el saludo Ya en el Calvario Y antes de crucificar a Jesús Le dieron a beber vino Mezclado con mirra Era una piadosa costumbre Que tenían los judíos Para amortiguar La sensibilidad Del que iba a ser Ajusticiado Jesús lo probó Como gesto de cortesía Pero no quiso beberlo Prefería mantenerse En plena lucidez Y conciencia En los momentos supremos De su sacrificio Por otra parte Los soldados Despojaron a Jesús Sin cuidado Ni delicadeza alguna De sus ropas Incluidas Las que estaban pegadas En su carne viva Y después de la crucifixión Se la repartieron Para Jesús Fue sin duda Muy doloroso Ser así despojado De sus vestimentas Y ver A qué manos Iban a parar Y especialmente Para su madre Allí presente Hubo de ser Extremadamente triste Verse Privada De aquellas Prendas Tal vez Labradas Por sus manos Con maternal Solicitud Y ella Habría guardado Como recuerdo De su hijo querido Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dándonos hoy Nuestro pan De cada día Perdón A nuestras ofrezas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofrecen No nos debes Traer en la alentación Y díganos De mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Máñez de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ahora y ahora De nuestra muerte Amén Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Jesús ¿De qué? Den piedad y misericordia Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Jesús A ti Levanto Mis ojos A ti Que habitas En el cielo A ti Levanto Mis ojos Porque espero Tu misericordia Como están Los ojos De los esclavos Fijos En las manos De sus señores Así están Nuestros ojos En el Señor Esperando Su misericordia Undécima estación Jesús Jesús esclavado En la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Enrimiste San mundo Y lo crucificaron Dicen Escuentamente Los evangelistas Había llegado El momento Terrible De la crucifixión De la crucifixión Y Jesús Fue fijado En la cruz Con cuatro Clavos De hierro Que le taladraban Las manos Y los pies Levantaron la cruz En alto Y el cuerpo De Cristo Quedó entre el cielo Y tierra Pendiente De los clavos Y apoyado En un saliente Que había A mitad Del palo Vertical En la parte superior De este palo Encima de la cabeza De Jesús Pusieron el título O causa De la condenación Jesús El nazareno El rey De los judíos También crucificaron Con él A dos ladrones Uno a su derecha Y el otro A su izquierda El suplicio De la cruz Además de ser infame Propio de esclavos Criminales O de insignes Vesinerosos Era Extremadamente doloroso Como apenas podemos imaginar El espectáculo Mueve a compasión A cualquiera Que lo contemple Y es capaz Del noble sentimiento Pero siempre Ha sido difícil Entender La locura De la cruz Necedad Para el mundo Y salvación Para el cristiano La liturgia Canta la paradoja Dulce esclavos Dulce árbol Donde la vida Empieza Con un peso Tan dulce En su corteza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Si en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Así Héramos del mal Amén Dios te salve María Llenarys de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos Y de los siglos Amén Jesús pequeño Ten piedad Y misericordia De mí Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste Y afligida Al pie de la cruz Amén Amén Jesús Amén 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 Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus profundas llagas, piedad Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Duodécima estación, te adoramos por Cristo y te bendecimos. Que por tu sonda y cruz que viviste sobre el mundo. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron tres largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás, viendo a Jesús a su madre junto a la cruz. Y con ella a Juan dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo, tengo sed, tomó el vinagre que le acercaron y añadió, todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz, lo que hizo, y digo, se añaden los que nos brinda la presencia de María, en la que tendrían un eco muy particular los sufrimientos y la muerte del hijo de sus entranos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donos tuve nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las ofensas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio de siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús pequeño, bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Por tus heridas crueles, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décimo tercera estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su Madre María Santísima. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu Santa Cruz, redimista el mundo. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz, al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el portado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obteniendo el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz. Desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la Madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una Madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y la espada que anunciara Simeón acabó de atravesar el alma del amarillo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y díganos del mal, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, que suena eres contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús pequeño, ten piedad y misericordia de mí, bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de tu Santísima Madre, triste y afligida, adquiere la cruz. Amén, Jesús. Por tu corona santa, piedad, Señor, piedad, Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Decimocuarta estación, Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí, tenía José un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo y en él enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad, pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría, como él mismo había dicho. En todas las situaciones humanas, que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido, en lugar de mera transición, la muerte y el sepulcro, y cuanto simbolizan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé, ten misericordia de nosotros. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Jesús. Según la intención del Papa, para ganar las indulgencias concedidas a los que realicen el vía crucis, recemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Todos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, cimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, líbranos de todo mal. Con tu santa sabiduría, Señor, sálvanos de todo pecado. En nombre de todos cuantos te queremos, Señor, llévanos por el camino del bien. Amén. Oración final Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lámame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Desgrámanos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu madre afligida, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.